Los retos con los que nos encontramos fue que queríamos contar una historia coral con voces que estaban de los dos lados del mostrador, con lo cual hubo que respetar mucho los códigos y ser muy cuidadosos para no tener ningún tipo de problema. Los objetivos y la intención de esta investigación era la de echar luz al lado oscuro de la Costa del Sol, al sur de España, donde conviven el turismo de lujo y una especie de co-working de la mafia donde el crimen organizado planifica el narcotráfico y el contrabando mundial. Periodistas de investigación, documentalistas de true crime y también algunos integrantes que venían del mundo de la ficción porque nos parecía que como estructura narrativa iba a funcionar muy bien tener esos perfiles. Consideramos que el trabajo ha servido para visibilizar un problema que llevaba mucho tiempo y que había sido oculto hasta ahora. También ayudó a cuestionar el punitivismo como única estrategia contra el narcotráfico. Fue un fenómeno de escuchas en Amazon Music donde fue publicado en exclusiva y aún hoy se mantiene entre los shows más elegidos por los oyentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.